¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, diréis ¿Por qué tienes este equipo Pumus? Digo, pues que vamos a jugar la simulación del Barça-Madrid de hoy domingo Yo voy a llevar al Madrid en este caso y voy a jugar contra Cacho, ya sabéis, pasaros por su canal que él tendrá su punto de vista Y aquí pues estaréis viendo el mío, espero dar una buena imagen para el Madrid Hemos invertido, en este caso Cacho es del Madrid y yo soy del Barça y yo voy a llevar al Madrid y él va a llevar al Barça O sea que va a ser bastante curioso y bueno, he intentado hacerme lo mejor posible el Madrid Me ha dicho la alineación titular que va a haber, en teoría, porque bueno, lo estamos grabando hoy sábado Y lo que ha salido en los periódicos pues es esta, como podéis ver, Iker Casillas, Carvajal, Pepe Yo prefería poner a Varane, pero bueno, ya que juega Pepe pondremos a Pepe, en el juego me gusta mucho más Varane Sergio Ramos, Totti, Marcelo, Modric, Toni Kroos, Totti, tenemos a Isco Schiff Y arriba tenemos en punta a Benzema, por la derecha a Kareth Bale y por la izquierda a Cristiano Ronaldo O sea, tenemos el Madrid completo, yo creo que es un equipazo Y bueno, vamos a jugar en el Camp Nou, vamos a ver si nos invita Cacho y a ver qué tal se nos da el partido Espero poder representar bien al Madrid y poder ganar, a ver si hay suerte, locos Bueno, vamos a ver si nos invita Cacho y le vamos a ver el equipo Cositti, ojo, Messi de extremo derecho, Messi, Totti, va a sobrar al cabrón Ha puesto a Mascherano porque va a jugar de MCD, en teoría, según el diario Ash, que es donde lo hemos mirado Tiene ahí a ese Alves con cazador, ojo, los tiros, los long shots que nos puede pegar con ese Alves Pueden ser jodidos, está lloviendo, bueno, aquí puede ser que mañana llueva La verdad, que en Barcelona hace un mal tiempo y bueno, a ver qué tal Vamos allá chicos, vamos a empezar el partido, a ver si Cacho quiere darle, que está saliendo aquí todo esto Bueno, el árbitro, Sergué Pitutvín Nos ponemos en defensiva y comienza el clásico, comienza el partido Suerte Cacho, ya sabéis, pasaros por su canal, suscribiros Los que no lo conozcáis, que dudo que no lo conozcáis Y bueno, no me sale ni decir conozcáis Ojo, eh, vamos, vamos a jugar aquí Ojo, podemos pillarle la contra a este Barcelona, que en defensa pues es más lento Sergio Ramos, ojo, la coge Messi, Messi, hace el pase Para, ojo, se me va Marcelo Ojo Y fuera, córner, la saca Pepe, ahí está mordiendo el balón Vamos ese Pepe, hostia Ojo, ojo, la ha dado con el codo, posible penalti, Claudio Bravo va a sacar el córner Vamos, saca el córner, Gerard Piqué Me la quiere liar en corto Me la lía y fuera de Messi Lionel Messi la tira con la derecha afuera Muy peligrosa esa jugada, la verdad Los córneres así en corto, que acostumbra sacarlos el Barcelona Son bastante peligrosos Vamos a ver esa jugada ahí Pase el largo de Cristiano Ronaldo para nadie Ojo, Gareth Bale la buscaba, pero no ha llegado Vamos, vamos, ojo, Neymar Ojo, Dani Alves Y muy mal con la zurda Tiene cazador Dani Alves, pero no puede hacer nada con esa zurda Primero Messi le chuta con la diestra Y ahora Dani Alves le pega con la zurda Está dominando totalmente el Barcelona En este caso, Cacho Me está dominando el juego Aquí Cristiano Ronaldo la coge Oh Oh, Cristiano Cristiano Se complica la pierna Contra para el Barcelona Neymar Neymar con el balón Entra aquí Carvajal Dani Carvajal que se pasa en la salida ahí Neymar el tiro de calidad Ahí, fuera por muy poco Casillas Casi se la traga ese tiro de Neymar ahí Toque para atrás La toca Modric para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo de filigranitas Ojo, buena Marcelo Recuperando ahí ese pase que iba para Lionel Messi Lionel Messi Displazado un poco a la banda De su posición habitual De falso 9 Karim Benzema Se lía un poco La coge Kroos Kroos para Benzema Benzema para Kroos Kroos la abre La coge Isco Isco que está en muy buena forma La toca para Dani Carvajal Dani Carvajal Ojo, ojo, ojo El cheto centro Al palo, al palo Y gol, 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 gol De Jeremy Mati en propia puerta Después de la jugada El palo Gareth Bale entorpeciendo un poco a Mati Mati no puede hacer nada para sacar ese balón Gol de Jeremy Mati en propia puerta Comienzan las cosas mal para el FC Barcelona en este clásico El Madrid por ahora estaba dominando totalmente el Barcelona en juego Pero bueno, el gol ha llegado por parte del Real Madrid Ojo, ojo, la entrada aquí de Mascherano Y gol, 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 respuesta rápida del Barcelona Y gol de Mascherano ahí jugando de MCD Increíble como ha entrado el pase de Neymar Ojo, el pase de Neymar y el gol de Mascherano ahí No puede hacer nada Casillas Estaba totalmente solo la defensa vendida del Real Madrid Estaba Marcelo de central, el otro por el otro lado Un follón, vamos, va a sacar aquí Isco La toca para Pepe, Pepe la busca Ojo KSI Nada, fácil para Jeremy Matier que se tiene que reivindicar Después de ese gran error en defensa Ojo Modric, ojo Modric, ojo Modric, Modric Para Bravo, madre mía, madre mía, cómo entraba ahí La zurda y Bravo con el pecho Ojo Isco Isco, se luce Isco, Isco Madre mía, para dónde Claudio Bravo Madre mía la jugadita de Isco En la frontal del área Vamos a ver el córner, sacarán el largo La toca para Marcelo, Marcelo le pega Marcelo, Marcelo Uy, Marcelo Qué poquito ha faltado para meter Ese tiro, si llega a ir entre los tres palos No sé si hubiese podido hacer algo Claudio Bravo Ojo, se la estaba jugando Claudio Bravo La recupera Luka Modric, cómo está Está inconmensurable desde que ha vuelto Ojo Ronaldo Ojo Ronaldo Ronaldo With the goal With... Má 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 Si llega a entrar esa jugada de Cristiano Ronaldo Que parece que se está gustando Ahora sí La toca para... Gareth Bale la coge La toca El tiro a las manos de Bravo Madre mía, Bravo Qué paragones está haciendo Vamos El Barcelona ataca Por parte de Lionel Messi Que busca la diagonal El tiro de Lionel Messi Para, hombre, Casillas Lleva mucho tiempo sin tirar el Barcelona Pero cuando llega Ojito, las ocasiones Saque en corto Lo rechaza la defensa del Barcelona Piqué Final de la primera parte 1-1 en el marcador Tremendo clásico Vamos a ver las estadísticas 6 tiros para el Barcelona 2 a portería 6 tiros para el Real Madrid 4 a portería 51% de posesión favorable Al Real Madrid La verdad que Bastante... Le ha puesto las cosas bastante difíciles Me las está poniendo a mí Bastante difíciles El cacho, el cabrón Ya me he metido en el papel ahí, locos Y ya sabéis Y bueno Vamos a intentárselas poner Totalmente difíciles En la segunda parte La verdad que he tenido bastantes ocasiones Y a ver si hay suerte Bueno, pues sale Real Madrid Jugada La cheto jugada Ojo Va, la pierde Rápidamente Podemos cortar esa jugada Ojo Ronaldo La coge Ronaldo Se le ve con ganas La coge Ronaldo La pierde Ronaldo Mascherano haciendo una faena increíble Ojo Suárez Suárez Lo ha fallado Dios mío Lo que acaba de fallar Suárez Por favor Por favor Ya es que me tengo que reír Madre mía Solo, solo, solo Sin portero prácticamente Carvajal Ojo No lo tira nadie Suárez Suárez fuera Bueno, ha empezado muy fuerte el Barcelona Esta segunda parte Tiro de Mascherano Se tira ahí Y Pepe Vamos Tiro de polla Mascherano Fuera Iniesta ahí Se lía un poco La saca controlada Benzema Que ha bajado A ayudar La tocamos aquí para Isco Isco la toca para Gareth Bale A Gareth Bale Se puede reivindicar Se puede reivindicar Gareth Bale El tiro Corre La ha sacado Jeremy Matier Ahí In extremis In extremis Ojo Vamos a tirar ahí El cebollazo Al área El pase Ramos Casi Ronaldo en esta segunda parte No ha entrado prácticamente en juego Pero la defensa del Barça Está aquí Que se sale Ojo Casi ya sale La tira para arriba No sabemos ni lo que ha hecho Ojo La misma jugada Ahora en el otro lado Va de portero a portero La recupera Isco La toca para Cristiano No llega el balón La recupera Modric La toca para Isco Isco que la pierde Vamos a concentrarnos un poco Ronaldo que no quiere entrar en juego Gareth Bale luchándola Con Jordi Alba Para Ronaldo 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 Por muy poco Ahí Jeremy Matier Que después del gol Que ha metido La verdad que bastante bien Está haciendo el partido Benzema Fuera por muy poco El córner Vaya cabezazo De Karim Benzema Neymar ahí en el centro del campo La verdad que va muy señor De esa banda izquierda Hoy Bastantes problemas Para Dani Carvajal Aquí la La saca mal Para donde Casillas En dos veces La coge Casillas Lucas Luka Modric Luka Modric Luka Modric El pase para atrás Karim Benzema Isco A las manos Y parado No La ha tirado fuera Fuera de juego La había parado Claudio Bravo Y casi Mete ese gol Gareth Bale Que está fuera de juego En esta ocasión Fuera de juego Ahora claro De Neymar El Barcelona Cuando sale a la contra La verdad que lo está haciendo Muy bien Pero en este caso Pues Es difícil Es difícil controlar A ese Barcelona Por parte del Real Madrid El Real Madrid pues Hace Bastante en ataque Ahora mismo Después de una segunda parte Habría iniciado Bastante Ojo al balón Y final del partido En el Camp Nou Chicos Empate a uno Nos repartimos los puntos Un punto para Cacho Y un punto para mí Yo creo que ha sido un partido Muy emocionante Yo creo que nos merecemos 2000 likes cada uno Bueno Cacho seguro Que se llevará más Pero bueno Yo en este caso Espero llegar a los 2000 likes Creo que ha sido un buen partido Ya sabéis Ver la versión de Cacho Esta vez Me he dejado toda la voz Para comentar el partido Y jugar a la vez Que es bastante difícil Gol es Muy bueno el de Cacho Sobre todo esa entrada De Mascherano Que ya veis Estando reconvertido O sea De MCD Y su posición original Es defensa Ya veis que funciona bien Entra ahí todo al ataque Un buen partido Me ha gustado La verdad Muy emocionante Ocasiones para los dos Aquí vemos el gol repetido En propia Bueno no se ha acabado de ver O aquí vemos el gol de Cacho Como ha entrado Mascherano Javier Mascherano Se la ha sacado ahí Una velocidad increíble Cosa que no refleja su carta Por lo tanto Ya sabéis Una nueva opción Para Mascherano Se saca el rabo En esa posición Aquí veis otra ocasión Que Claudio Bravo Con la rodilla Se la saca Modric Y bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Y bueno Apoyar a Cacho En su vídeo Apoyarme a mi Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós locos